En la pista, lote número 7, son 10 machos de seba, el peso total para ellos es de 3.470 kilos, el promedio para cada uno es de 347 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base de 6.000 pesos por kilo, empezamos a las 9.55 de la mañana, lote número 70